Buenos días Don Eduardo, buenos días televidentes de HCH, Televisión Digital, puntualmente como usted lo expresa, converso aquí brevemente con Elio Muñoz, presidente de la Taxis en el norte del país. ¿Hay o no hay paro en el sector de los taxis en San Pedro Sula? Don Elio Muñoz, así contundentemente, buenos días. Muy buenos días, un saludo a yo al licenciado Don Eduardo Maldonado hasta el estudio central. Bueno, definitivamente debo decir que nosotros como Taxis, que es una organización a nivel nacional, nosotros nos hemos convocado a un paro. Para convocar a un paro a nivel nacional hay que consensuar con las demás seccionales, ¿verdad? Y nosotros, las seccionales de Taxis, en ningún momento nosotros nos hemos... ¿Ustedes no los han convocado en Tegucigalpa? Eso es lo que quiero explicar. Cuando uno convoca a un paro, debe de consensuarlo con las demás organizaciones, máximo cuando no somos organización a nivel nacional. El compañero Pedro Gómez, él debe entender que él es dirigente solo de una organización a nivel de Tegucigalpa. Si nos hubiese invitado, convocado a nosotros, otra cuestión sería. Pero uno solo, una jola golondrina no hace verano. ¿Ustedes están a favor o en contra de los Taxis VIP en San Pedro Sula? De hecho, la lucha en contra de los VIP la ha liderado la Asociación de Taxis desde Honduras porque este es un problema que nos ocasiona, o sea, un daño a todo el gremio, no solo a una organización o a una ciudad. Nosotros hemos liderado esta lucha y la vamos a seguir liderando o enfrentando. Ya estamos claros, los señores diputados, ya les planteamos nosotros que si ellos, como diputados, van a aprobar una iniciativa de ley que va en contra o en perfección de un gremio tan sacrificado como es el rubro del taxi, inmediatamente la Asociación de Taxis desde Honduras, nosotros sí tenemos la capacidad para irnos a un paro a nivel nacional. Por el momento no hay paro, el día de hoy. Contundentemente debo decir que Taxis no está participando en ningún paro porque Taxis no ha convocado paro a nivel nacional. Son otros compañeros que no nos tomaron en cuenta a nosotros. Si nos hubiesen tomado en cuenta a nosotros, se paraliza este país este día lunes. Bueno, don Elio Muñoz, contundente don Eduardo, en San Pedro Sula no hay paro y esto es indicativo que están divididos los miembros de la Ataxis a nivel nacional, tanto en Tegucirpa como en San Pedro Sula. Eso es lo que ha dado a tener don Elio Muñoz. Compañeros, con Víctor Carranza, el niño en cámaras, a esta hora de la mañana, presencia noticiosa en los estudios. Gracias, Hernán.